Ay, 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 ay Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Un mundo más allá Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Cuatro Siete Veinte La veinte Hoy tengo una misión Cuatro Veces me he ido a cambiar Siete Un minuto si ya se va el sol Veinte Llamadas sin contestar La veinte Cierro la puerta por fin Cuatro Colegas me llevan al bar Siete Tónicas y una de chin Veinte Razones por qué celebrar La veinte Razones por qué celebrar Tengo el sentimiento Que ahora es el momento Y tengo el sentimiento Que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento Que el mundo será nuestro Y tengo el sentimiento Que esta noche es la mejor Cuatro Siete Veinte La veinte Vamos que es hora de entrar Cuatro Paredes se mueven al sol Siete Números ya conseguí Veinte Ventes me llevo un plantón La veinte Sigue la fiesta al ver Cuatro Cientos bailan sin parar Siete Neuronas que voy a perder Veinte Razones por... La veinte Razones por las que gritar Tengo el sentimiento Que ahora es el momento Y tengo el sentimiento Que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento Que el mundo será nuestro Que el mundo será nuestro Tengo el sentimiento Que esta noche es la mejor Hasta el amanecer Seguiremos en pie Hasta el amanecer Seguiremos, seguiremos Hasta el amanecer Todos, todos hasta el final Hasta el amanecer Seguiremos, seguiremos Tengo el sentimiento De que ahora es el momento Y tengo el sentimiento Que ya no puede ser mejor Tengo el sentimiento Que el mundo será nuestro Y tengo el sentimiento Que esta noche es la mejor Esto no se acabará No se acabará Esto no se acabará No puede ser mejor Esto no se acabará No se acabará Esto no se acabará No puede ser mejor Cuatro Siete Veinte 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 Veinte